¿Qué le parece? Esa es la última tremendura de una joven periodista que se llama Jurate Rosales Hola, princesa, bienvenida a Los Chismes de la Vicha ¿Cómo estás tú? ¡Qué bonito verte aquí! Ay, gracias, la corrupción familiar de Los Chávez, ¿no? Sí, señor, y hay una entrevista directamente con él que lo hizo María Angélica Correa donde él realmente saca una cantidad de cosas que nosotros ni sabíamos Él saca cuánto le ofreció a Argenis Chávez cuando supo que él quiere lanzarse como candidato a gobernador Pero fíjate tú cómo inmediatamente trataron de anularlo con... Descalificación No, con descalificación, no, con ofertas, con real, con cargo Ah, su postal de Arepa, que le dieron que podían ponerle su postal de Arepa Entonces, en la entrevista que él da, él explica todo eso y la verdad que es interesantísimo Y también hay un artículo de un editor periodista argentino que tiene varias revistas que se pegó el viaje especial para Barinas y luego describió todo lo que él encontró en Barinas Ah, sobre la familia real Él los llamó así, la familia real ¿Por qué tenía las ojeras tan grandes el gobernador de Yaracuy, que lo dice el bracero? Mira, él era una ficha muy importante de Podemos Cuando Ismael García se declaró contrario al PSUV Él dejó a Podemos y dijo que se metía en el partido de Chávez Y entonces el resultado ha sido que los gobernadores ya no se ocupan de él y el PSUV prácticamente lo está anulando Sí, porque lo considera como una ficha que no es fiel Entonces fue un error político tan grande que hizo ese hombre Y ahora tiene dos hermanas que trabajaban con él Ajá Que están ya como imputadas por la fiscalía O sea que eso va en grande Pero también usted tiene su columna que está dedicada a las anulaciones de las inscripciones de candidatos Mira, eso fue casual Yo te voy a decir El domingo pasado abro el Universal Y en la segunda página había un artículo sobre los convenios firmados con Venezuela Y el título decía, así arriba en la página Belarus e Irán son clave Yo le digo a mi esposo Fíjate tú Son los dos países donde las dictaduras ganaron Con la política de las inhabilitaciones Entonces hice una columna en el Nuevo País sobre esto Y me llama Racán Poleo Y me dice como el esposo ¿Cómo es eso? Mira, esto es un plan para ganar elecciones Muy bien trabajado Con su calendario Y el calendario que utiliza cada vez para inhabilitar Es el mismo calendario Que en el año 2000-2001 Utilizó Lukashenko El dictador de Belarus Para ganar las elecciones Cuando no tenía ni chance de ganarlas Entonces Viene la Condena Y la inhabilitación Y fue inhabilitando en forma muy programada Punto por punto Punto por punto Y ganó las elecciones Simplemente porque no tenía adversarios con arrastre Y lo mismo acaba de hacer Hace un mes Ahmadineyad En Irán Donde inhabilitaron 1500 candidatos ¿Y cuál era la La causa para inhabilitar? Una sola frase No cumplían con las condiciones O sea que aquí Las inhabilitaciones Eso no es sacado de la manga Es un plan Muy bien llevado Y que puede rendir Excelentes dividendos A llaves A la hora de las elecciones Que barbaridad Me he quedado de una pieza Bueno Yo lo digo En esta última seta Yo lo desarrollo ya Con nombres Fechas Datos Precisos Para que Para que se sepa Claro Ahora Son amigos Entre amigos Deben haberse lo contado Claro Así como Como Evo Morales Y Correa le compraron La franquicia a Chávez De todo lo que ha hecho aquí Y Cristina Kirchner Si bueno Lo de los Kirchner También aquí hay un artículo Del enriquecimiento brusco De Kirchner Cuando dejó la presidencia Son como 190% Más de lo que tenía Exactamente Si Tú lo habías visto ya Tú 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 lo conoces ¿Qué le parece La eliminación De la posibilidad De hacer pesca De arrastre? Bueno Es espantoso Es espantoso Y también hay un material Sobre Sí Hay Es un negocio Donde están Importando Pescado ¿Verdad? Bueno No me consta Pero es la única La única explicación Lógica No hay otra Pero así Como fue destruida La ganadería Ajá Como Sí Pero lo Lo importante Es la ganadería Que es comida Leche Y carne Así ahora Se destruye La pesca Ahora Para los pescadores Lo que es Mira Yo creo Para todo Oriente A lo largo De la costa Eso también Es una catástrofe Económica Para la gente 40 mil empleados Fíos hay aquí Exacto Exacto Son empleos Que se pierden Y es un Y si tú Vives de la pesca En Sucre Por ejemplo Te lo quitan ¿De qué vas a vivir? Claro Lo que hicieron con los mineros Y después lo masacraron Bueno Esto es grave La ley de pesca Es realmente La destrucción De fuentes De trabajo Para mucha gente Que votó por Chávez Que votó Sí Que fue Esas son Zonas chavistas Famosas Lo que va a pasar Con los médicos Que ya hay una generación Completa de médicos Que no está aquí Exactamente Es que no No pueden Pero son médicos Preparados Y los sustituyen Por médicos Cuya preparación Deja muchas dudas O sea Tú estás muy enfermo Tú vas a ese médico Sí Gracias por haber venido A Luchimela Bicha Ashu Brasau Ustedes no se aparten De nuestra sintonía Después de tres breves cortes Miren las cinco preguntas Que se hacen todos los venezolanos Como por ejemplo ¿Qué come llorado Para ser tan joven? Mira Absolutamente de todo Por eso es que No es que estoy joven Estoy muy gorda Jajajaja R.C.T.V 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 R.C.T.V